Chicos, mañana vuelvo a ser DJ presentador Mañana lunes a las 10 menos 4 de la noche en la aplicación del Santander Fútbol Queen La tenéis en la descripción y es gratis, ya sabéis que es gratis Y que podéis ganar un bote de 5.123 euros Si sabéis de fútbol, de la liga, de la liga Smart Bank Hay preguntas, algunas que es un poco más difícil que otras, pero vamos, por lo general Yo suelo acertar casi todas Por ejemplo, la semana pasada, Morientes hicieron una pregunta bastante divertida, ¿no? En plan, ¿qué animal, por ejemplo, sale en el escudo del levante? Pues hay gente que las falla, hay gente que las falla Pues mañana a las 10 menos 4 de espero En la descripción tenéis la aplicación, que ya sabéis que es gratis Si ya la tenéis, pues la actualizáis Ya está, chicos, mañana DJ presentador otra vez Nos vamos al FIFA, chicos Y este fin de semana está siendo mi peor FUT Champions Que recuerde en la historia Y por eso me estoy poniendo bastantes pegas o consecuencias Me he puesto el escudo de la rata, lo tenéis arriba a la izquierda Sí, me he puesto el escudo de la rata como castigo, ¿vale? Y hay un castigo aún mayor en el fin de semana de hoy Si no consigo acabar en élite Si no llego a élite Fijaros lo mal que voy para decir esto Mañana descarto al jugador que mejor rendimiento me está dando Al coreano, a Son Mañana descarto a Son, ¿vale? Me tocó en sobres Pero ya sabéis que su valoración es de, pues, no sé Medio millón de monedas o mal No sé lo que cuesta ahora mismo exactamente Pero descartaría a Son A un jugador que mejor me está yendo, ¿vale? Fijaros si me lo pongo difícil Me queda todo el domingo por delante por jugar Y la verdad es que, insisto, voy bastante mal 13-4 Voy 13-4 Tengo que ganar 10 partidos en el día de hoy Y no sé cómo va a ir la conexión Pero no voy a poner excusas de conexión, Mario Hoy no Si estás jugando mal, pues estás jugando mal Y punto, ¿vale? Tenemos a los jugadores aquí un poquito cansados Chicos, ya lo digo Mañana, si no... Bueno, si yo no llego a élite hoy Si yo no llego a élite hoy Descarto a Son A tomar por 13-4 Es que es feo Es que 13-4 Ver 13-4 Ahí, aquí abajo Me parece horrible Rival con Liga Italiana Con Pep Guardiola Y con Feco Vamos a por él Tengo los controles cambiados, tío Porque ayer estuvo jugando mi hermano En el directo de ayer En la parte final tenéis a mi hermano jugándome Un rato al FUT Champions Y ahora creo que... Ahí tengo que cambiar los controles ¡Buena! Mira esa ¡Ay, qué bonito, chicos! No va mal Voy a decirlo Lo digo ya Antes que nada No va mal la conexión Por lo menos parece Pues Sonaldo, chicos Es un jugador que como veis Siempre, siempre me va Me va bien todos los fines de semana Y estaría feo descartarle, la verdad Ya no por las monedas, eh Digo, no sé si cuesta medio millón O lo que cuesta Pero es que es un jugador Que me salió en sobres O sea, para los objetivos En los que tienes que tener un jugador Primer propietario Tengo a Son Tengo esa suerte O sea, estaría muy feo descartarle Vamos, De Gea Esa era fácil Como me gusta ese regate, tío Como me gusta Sonaldo Nada, chicos Yo no puedo descartar a este tío Es que se va a pirar Se va a pirar Y vamos a tener una primera victoria En el vídeo de hoy Esto va bien Me da gusto jugar Cuando va bien la conexión Y puedo hacer cosas Y puedo marcar goles Y puedo girarme Y puedo no estar llorando Otro rato A ver, llegamos ahora a tres Venga, vamos a seguir Más partidos Venga, tenemos que ganar Nueve partidos de doce Mbappé delantero Mbappé toca mucho Los huevecillos Pero el resto del equipo Es bueno Pero no está a la altura Del nuestro Qué bien Qué bien, Cristiano Uy, en propia casi Uy, Neymar Cristiano, por favor Joder, macho El rival este no es malo La verdad Estamos jugando mejor Pero no encontramos el gol Por favor Fuera de juego, chicos De verdad Es increíble este juego Para marcar un gol A veces, eh Joder Qué feo huele este partido Qué feo huele este partido Joder Macho Huele feísimo esto, eh ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué partido, chicos! ¡Qué partido! El pavo otro rato Posesión, posesión, posesión Hasta que hemos tenido esta Son completamente solo Tío Si es que siempre marca Son Al final es el mejor Al final siempre es el mejor Tío Ahí está ¡Oh, qué pena, tío! Qué coñazo de partido, chicos Lo de la posesión Es lo que os digo Es que la gente Yo no sé qué lado En este FIFA Por tener posesión Y no tirar ni a portería Pero bueno De 7-4 Hemos pasado a 15-4 Hemos tenido una buena racha Pero hay que seguir El segundo partido Que acabamos de ver De conexión No es que haya ido muy bien No he querido decirlo Para no estar llorando siempre Pero el primero ha ido bastante mejor Agüero Neymar Dembélé Bueno Nuestro equipo es mejor Agüero Agüero Bueno Joder Pues si ya la primera Empezamos así, macho Fuera Ahí los rebotes Siempre para él Uy, 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 uy Qué mal pinta esto, amigos Qué buena Vamos Qué golazo Acababa Otra vez son Yo no puedo descartar Este pavo, chicos Yo no puedo descartar Este tío Es que es el jefe El regate que hemos hecho Dentro del área Ha sido increíble Y luego las 5 de pierna mala Pues para adentro No puede ser, tío Eso no puede ser Joder Joder, tío Buen gol Buen gol La verdad Vaya tela Ferdinand, tío Vaya tela, eh Fuera de juego No me sale nada, chicos No me sale ni un pase Ni un regate Ni nada En este partido Nada de nada Joder Qué pastoso Ay, de verdad Qué pereza, eh A veces jugar Es que no No puede ser esto, chicos No puede ser esto, tío Joder Se la quito Y se la queda, tío Ya, llevo media hora Para hacer una Con la pausa Para hacer cambios Y no No sale el balón, tío Ah, tío Qué rabia No Es de los partidos Que no Es de los partidos Que no Mira, me pasa el balón Mira, mira, mira Me pasa el balón Os lo he dicho O sea Siempre que hay pausa y gol Cuando está clarísimo Que es que Los jugadores pasan al lado Derrota clarísima Derrota, derrota Había puesto esta alienación Por cambiar algo Por Si ya da igual Ya he perdido Es que nada Habéis visto Ni el pase Ni el No me sale nada, tío Oh, qué rebote, tío Qué pereza Qué pereza A veces, chicos Qué es eso, de verdad Qué es eso Madre mía Eh, derrota, chicos Merecida Tampoco voy a hablar De las cosas que pasen O la conexión Ya está Hemos perdido Y punto De 10 partidos Tengo que ganar 8 De 10 partidos 12 de octubre De octubre Tengo que ganar 8 de 10, chicos Me da a mí Que son Se va a ir al carré Joder Joder, macho Qué parada Venga Otra vez Son Si es que solo Marcasón, tío No sé dónde iba Con esa pedrada Seedorf, tío Vamos Cristiano 2-0 Bien movido El portero Joder Buenísima ¿Qué es eso? Los goles de rebote Contra mí Pues la verdad Es que siempre van bien Buena Venga Joder Digo Ya no entra Tampoco Si es que soy imbécil Si es que al final Soy imbécil Si es que no hay más Soy tonto, tío Es que Es que de verdad Parada Si marco Le dais like Y si doy al palo También Joder Messi Coge la quita Para salvar Olalda Oh No puede ser Menos mal, tío Menos mal Le mueve al portero Que flipas Vamos Carlos Alberto Claro Venga Victoria Victoria Chicos Pero Joder Vaya nivelito Llevo este Cidney Pues solo puedo perder Ya dos partidos Para llegar a Elite Y jugando así Me da a mí Que no voy a llegar Nueve partidos Por delante Tengo que ganar Siete Mañana veremos Si tengo que descartar A Son o no Así que Suscríbete al canal Si no quieres perdértelo Deja tu like Y te dejo aquí Chicos Con el mejor gol De FIFA 20 Mono Jorga Y Gracias por ver el video.